Y, bueno, sobre todo en las proyecciones, ¿no? Porque hay una cosa que puede ser criticada, ¿no? Pero vamos a ver si de eso más tarde, directamente mañana. Ahora tenemos en línea a Alejandro Fargoz. Y hola, Alejandro, Nico, Jacoy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien, muy bien. ¿Candidato para el Consejo de la Magistratura? Así es. Eso. Vuelvo por los fueros. Así es, claro, totalmente. Por los fueros que no necesitaría usar, decimos, para que... No, 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 no. Para nada, por suerte, para nada. Además lo renunciaría, pero como hace un verdadero caballero, nunca se ampara en los fueros. Así es. Y supone que una dama también. Bueno, totalmente. Bueno, contanos un poco por dónde venís de candidato y después te hago unas preguntas sobre lo de hoy. Perfecto, sí. Y en realidad, con un grupo de abogados que estaba ya formado, que se llama Bloque Constitucional. Bloque, sí. Un grupo completamente independiente de los colegios de abogados, de los gobiernos, de los partidos, etc. Son abogados puros y duros. Se acercaron, me vinieron a atentar con la posibilidad de volver al Consejo. Hace unos meses me pareció interesante, porque cuando uno le pica el bichito de meterse en estos temas, es apasionante. Es un perdedero de plata y de dolor de cabeza, pero es apasionante. Hay gente que se dedica a las carreras, bueno. Y me pareció una idea excelente. Así que, bueno, hemos concretado la oficialización de la lista. Y básicamente de lo que se trata, este es un tema en donde nadie va a decir nada que sea incorrecto. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los candidatos van a decir que quieren la independencia judicial, que quieren luchar contra la corrupción, etc. Nadie puede estar en desacuerdo con esos objetivos. Yo creo que es una típica elección donde se votan personas y no ideas. Porque las ideas las compartimos todos. El tema es, ¿quién ha hecho qué por esas ideas? Yo tengo una ventaja, y es que he sido tan público en los últimos 10 años que entre mi época del Consejo, cuando la mano venía pesada porque estaba aquí en mí mismo, y después mi actividad twistera, donde tengo 25.000 tweets donde digo lo que pienso, con nombre y apellido, el que quiera saber quién soy, no lo tiene más fácil, imposible. Claro, tal cual. Así que básicamente lo que pretendo es, para ponerlo concreto, es que hay que apoyar a los jueces que están investigando la corrupción y hay que apoyarlos en serio. Esto implica que el Consejo retome su facultad de administración del Poder Judicial que la perdió a lo largo de estos últimos años. Y en paralelo hay que terminar con una cantidad de cosas del siglo XIX que siguen existiendo en el Poder Judicial, que va desde no pagar impuestos a las ganancias, que es una locura, porque quienes no pagaban impuestos en la antigüedad, los nobles. O sea, desde no pagar impuestos a las ganancias, que es una barbaridad del siglo XVI. Y con la interpretación, Alejandro, con la que se la hace, que la verdad es una mojada de oreja para todos los argentinos, ¿no? Es una locura, porque además, fíjate lo siguiente, vos fíjate, mira, perfecto que me des pie para eso, vos fíjate lo siguiente, con la interpretación con la que se lo hace, implicaría que los jueces que han entrado ahora y que no vienen de la familia judicial, serían más, digamos así, apretables que los que pagaban. Porque esos sí pagan impuestos a las ganancias, son cuatro, sí. Tal cual. Pero esos que son más apretables, cuando sube el impuesto a las ganancias... Además, ellos, Alejandro, podrían tranquilamente, digo, en el caso puntual de que, por ejemplo, se aumente la alícuota de ganancias para los jueces, bueno, cuestionar eso judicialmente como algo que hiere su imparcialidad. Pero este estatuto, a mí como ciudadano, me preocupa más, porque es garantía de que... Es menos imparcial conmigo, porque él no sabe qué es pagar un impuesto, cuando ventilemos causas relacionadas con eso. Bueno, mirá, dejemos constancia, si esto está siendo grabado, que lo acabo de escribir hace una hora y media en una nota que mandé para un diario. Ah, muy bien. ¿Cuál es el punto? Está siendo grabado. Bueno, entonces va a quedar constancia y que no me copie de lo que dijiste. Uno de los efectos que tiene vivir en ese mundo ficticio, donde no pagan impuestos, donde tienen unas vacaciones monumentales, le tienen un año sabático con goce de sueldo. Vos le vas a decir a tu empleador o a tu cliente que te va durante un año, pero le vas a cobrar igual. Sí. Y el shot que te pone te deja en Marte. Sí, sí, totalmente. A eso agregale el otro pequeño detalle que también es inadmisible. Se jubilan con el 100% del haber, 100%, aunque la ley 185, por una cantidad de deducciones que terminan y todo lo demás, un juez jubilado gana lo mismo con un juez en actividad. Y encima pueden competir con los abogados. Claro, totalmente. Con lo cual, el primero de mes yo abro mi estudio y se me caen una cantidad de cuentas y mi colega, ex juez, abre su estudio y se le cae un montón de plata en su mano. Sí, sí, totalmente. Disparate. Disparate. Que no tiene ni pie ni cabeza, no tiene nada que ver con la independencia del cuerpo. Nada que ver. A eso sumale que tienen que tener sistemas un poco más modernos de administración interna. Sí. Ahí habrá que ver si algo cambia, no sé si en las normas, pero por lo menos en las prácticas, a partir de lo que va a hacer la presidencia Rosencrantz, ¿no? Como que fuese menos celoso, digamos, ¿no? Gracias a Dios, esto está siendo grabado, porque también lo puso en esa nota. No la pusiste en el grupo de ese WhatsApp, pero es que estamos, me consta, yo no la leía ahí. No, no, porque por un tema de caballerosidad con el medio al que la mandé, la acabo de mandar hace una hora. Bueno. No lo he divulgado, pero el otro aspecto es ese. ¿Cuál es la gran ventaja, la gran promesa que implica la presidencia de Rosencrantz? Es una persona que viene de afuera del Poder Judicial, que es un abogado que ha trabajado de abogado, que sabe lo que implica pagar una cuenta, pagar un sueldo, conseguir un cliente, mantenerlo, etc. Y encima sabe derecho. Claro. Si con el doctor Rosencrantz no podemos pegar un salto cuantitativo y cualitativo hacia adelante, es que realmente estamos maldecidos por alguien, condenados a fracaso, no al éxito, como dijo al revés el doctor Dualde. Totalmente. En conclusión, yo creo que es un momento ideal para volver al Consejo, sobre todo porque creo que he demostrado que las cosas las digo sin pelos en la lengua. De hecho, fui uno de los próximos que le ha puesto al doctor Lorenzetti los puntos sobre las cijas. Sí. Alejandro, a ver, candidato a representar a los abogados ahí, y esto tiene un proceso donde algunos pueden votar, que no es cualquiera, sino los abogados. Sí, ahí votan, para ponerlo claro, el martes 9 de octubre, votan en corriente 1441, donde está el colegio de abogados, votan los abogados matriculados que tienen domicilio electoral en la capital. O sea, los abogados que votan para presidentes, vicepresidentes en la capital, son los mismos que votan para elegir consejeros. El total del padrón son unos 50.000 abogados. Así es. Así es. Alejandro... Y bueno, yo creo, perdóname que te interrumpa, yo lo que pido cada vez que me dan la oportunidad que me estás dando vos, es que vayan a votar. Aunque no me votasen, vayan a votar. Porque estas elecciones, cuando vota poca gente, las gana el grupito organizado de turno. Claro. Y eso se llama gobierno, oposición, colegio de abogados. Yo soy un abogado independiente. Vos sabés que un viejo lobo de mar de la política, yo soy de San Andrés de Giles, un día estaba yo el presidente de mesa y oficiaba de cómo es esto que controlan, digamos, por los partidos de fiscal o fiscal general, ¿no? Y lo que veía era mucha gente votando y su sentencia era, hay mucha gente votando y se viene una renovación. ¿Viste? Es un poco eso. Exactamente. Así que... Por eso yo soy un convencido a nivel nacional que el voto debe ser obligatorio, porque si no, la gente tiende a dejar de ir a votar, a tratar de votar vecino, y en definitiva terminan ganando, como en la facultad, las minorías organizadas. Claro. Y eso es lo que no debe pasar. Alejandro, contame un poco qué te parece este procesamiento que acabamos de conocer, recién salidito del horno. Bueno, traté de leerlo, tiene 500 y pico páginas. Dice, 558, sí. Exactamente. Cuando vi que tenía 558 páginas, dije, no, no llego, evidentemente. No alcanza la típica, la lectura cruzada esa, viste, en Z. No cruzada ni de casualidad. Ni de casualidad. Pero claro, todos hemos visto con cuentagotas algunos de los elementos, pero sobre todo, hemos visto durante los 12 años que pasaron, lo que pasaba. Sí. Lo hemos visto. La gran maravilla de lo que ha ocurrido es que, primero, tocó a un juez como Bonavio, que no tiene miedo a cosas que otros jueces sí, y segundo, que se produjo el alineamiento de planetas de que el escriba Centeno escribiese, y que el amigo de Centeno, que yo no mencioné en este instante, entregase los cuadernos a un periodista, porque si no, nada de todo esto hubiese podido pasar. Nada, nada. Bueno, esto refuerza un poco lo que decías, ¿no? La necesidad de un consejo que, de alguna manera, respalde a los jueces que se animen a estas cosas, ahí es donde obran bien, porque si no, es muy difícil. La sociedad pide que haya como superhéroes, digamos, en la justicia, pero después no... Sí, animémonos y vayan. Claro, viste, después nos dejan solos, colgados de pincel y es todo un tema. Así nadie se anima. El animar, el apoyar a los jueces que hacen las cosas bien implica, el lado, digamos así, contrario, la otra faceta, es no permitir que haya jueces que hacen las cosas mal. Claro. Es empujarlos a que hagan bien y bancarlos en ese hacerlo bien, porque si no... Yo siempre cuento, aunque sea un poco autorreferencial, que este allanamiento que se hizo hace poco en el Calafate, yo lo pedí el 7 de mayo del 2013. Claro. Lo pedí en un escrito judicial, me presenté ante el doctor, este, como se llamaba, Casanelo, lo presenté ante Casanelo, porque había el ex vicegobernador de Santa Cruz, Arnold, había declarado que lo había visto hoy, ante esa declaración, es que, bueno, allane y verifique. Sí. Todavía estoy esperando. O sea que hubiera sido culpable de los agujeros en la pared de Cristina y todo eso. Qué locura, ¿eh? Cómo, qué manejo tiene de, qué manejo tiene cierto periodismo, porque esto lo están levantando, de comprar cualquier argumento absurdo. Nosotros pasamos de... Pero van a decir que, claro, el periodismo que lo toma como serio, porque la verdad que... Está como si fuera una cosa seria. Tres agujeros son una pared de durlos, porque ni siquiera es una pared de verdad. Bueno, que el hecho de que sea de durlos es lo que te da la razón de que lo agujeres, porque decís necesariamente el durlo, el durlock está encima de algo. Puede estar repleto de... exactamente, puede ser una pared falsa que tapa otra pared, etcétera, etcétera. Ahora, y ella dice, no hay sótanos en mi casa, y dice, estos son los cimientos. Ah, pero lo propio de un cimiento es estar abajo. No sé de qué me está hablando muy bien. Obviamente, para que la audiencia lo capte. Uno de los famosos trucos de meter las cosas en el piso, ¿cuál es? Que se puede condenar muy bien. Uno hace una losita, si mete ahí 500 millones de dólares, por decir una suma, bien justifica hacer una losa que parezca un piso de verdad, y el día que necesite los 500 millones, rompo y entro. Claro. Pero esto es más viejo que andar a pie, de hecho. Hay lugares donde se siguen descubriendo tesoros hoy en día, en Europa y en la propia Argentina. Sí. Con lo cual, a mí lo que me impresiona es cómo se han montado, incluso, lo voy a comentar con vos ya que estamos charlando con tranquilidad, incluso se le imputa a Cristina, por ejemplo, tener una carta, una carta histórica que debe haber, dando vueltas con total legalidad, ya, no sé, 100.000 cartas históricas. La gente cree que porque una carta de que había un prócer es un bien del Estado, no, no, es un bien del que la recibió, de su hijo, de su nieto, de su nieto, que por ahí la vende. Claro. O sea, nos estamos fijando en idioteces y dejamos pasar monstruosidades. Sí, sí, sí. Sí, a mí lo que me preocupa es que shows como estos, digamos, bueno, como decís, desenfocan, ¿no? Y hay como una táctica, su defensa está consistiendo en eso, desde el envenenamiento de las señoras que trabajan en la casa, hasta esto, ¿no? Todo es tirar la pelota afuera. Sobre todo teniendo en cuenta que hay algo importante, y es el escepticismo latino, porque no es argentino, es latino. Nosotros no tenemos un cerebro argentino. Ese es un título de un libro simpático, pero no hay una genética argentina. Nuestro escepticismo latino mediterráneo, claro, después de todo lo que nos ha pasado en la Argentina, hace que mucha gente, sobre todo cuanto menor el animal cultural tiene, es peor, mucha gente compra cualquier cosa. Cualquier cosa, cualquier cosa. Sobre todo que, la verdad, ¿cuál es? Que ni vos ni yo ni siquiera podemos dimensionar mil millones de dólares. Yo no me los imagino. No, no, claro que no. No me los puedo imaginar físicamente. No, no sabes si es un container, si son dos, cuatro. No me puedo imaginar la vida de un tipo. No. ¿Cómo vive un tipo con mil millones de dólares? Uno ve de vez en cuando al dueño de un club de fútbol inglés, pero son sumas que son muy difíciles de imaginar. Ahora, la carta de San Martín la entendemos clarita. Sí, sí, totalmente. Es un papel lleno de tinta. Ahora, lo que vos, y esto sí me interesa que me lo digas vos, ¿no ves un abuso en el hecho del allanamiento ni en cómo se procedió? Por supuesto que no. Eventualmente, yo no discuto, lo dije hace un rato en un programa de televisión donde militaron, eventualmente, si hay un abuso, si está mal, será a cargo del Estado reemplazar el panel de Durlock. Sí, sí, y esa es toda la historia. Pero yo lo que le decía al colega tuyo que me decía que era un abuso, le decía, ah, o sea que, supongamos que se hace el allanamiento, salen los allanantes, y ustedes, los periodistas, le preguntaban, y había algo, y decían, bueno, no sabemos, no quisimos tocar nada. ¿Cuál sería la respuesta? Usted es tonto. Sí, sí, claro. Sí, 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 es una sal de... Es equivalente, y puse ese ejemplo. Es una sal de menos que también tendría que implicar la responsabilidad del Estado, digamos. Yo necesito, como justicia, que busque en todo recoveco. Pero esto, ¿sabés a qué equivale? A una cosa que se estudia en derecho, y es, cuando un bombero tiene que entrar a una casa para apagar un incendio, rompe la puerta, no dice, ah, no, ¿cómo voy a romper la puerta? Sí, sí, sí. El bien mayor predomina, o el bien mayor predomina sobre el bien menor. Arreglar una pared de Durlock, es muy fácil, con 50. Sí. Pero bueno, estamos en un contexto donde está bueno hablar de estas cosas, porque es de donde se agarran para deslegitimar todo el proceso, a partir de ahí. Bueno, claro, porque pensemos cómo actúa una defensa jurídica cuando no hay nada que decir. Así es. Y una pavada, otra de la otra. Claro, y no te cuento la picardía sobre masa, pero bueno, en esa no te meto. Claro, exactamente, o sea, nosotros como abogados estamos muy entrenados para esto. Cristina no está haciendo una defensa política solamente, está haciendo una defensa jurídica. Sí, claro. Ojo, lo que pasa es que es una payasada la defensa jurídica, pero eso es otro tema, no tienen otras cosas que invocar. Es todo lo que puede hacer jurídicamente, digamos, a eso te referís. Pero claro, eso me hace acordar eso. Hay algunos casos en los que el deudor del pagaré lo arrancaba del expediente y se lo comía. Claro. O sea, en tribunales hemos visto cosas peores que esto. Por eso tiene actores de abogados, de actores como diciendo gente que sabe histórica, ¿no? Por supuesto, es importante, claro. Claro. Un abogado que sea el clásico abogado serio y pacato, quizá no es el igual de efectivo que alguien que es una especie así de showman. Sí, 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 esto es Chicago, digamos, una cosa así. Totalmente, porque hay cosas que entran por los ojos. El tema es que los jueces no le prestan atención. En el caso de Bonadio, creo que se están equivocando. Además, estamos todos, la sociedad está muy atente. Me parece que eso hace que esto no tenga vuelta tan fácil, por no decir que no tenga vuelta directamente, porque bueno, ahora todos tenemos el fallo, son 500 hojas, tardaremos un día y pico, pero la vamos a leer, y entonces ya deja de ser de ese círculo cerrado que hasta ahora manejaba estas cosas, ¿no? Exactamente. Así que bueno. Y me imagino las cosas que van a salir de esa lectura. Sí, 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 agarrate, porque entre hoy, mañana, pasado, va a tratar de eso, me parece, la cosa. Sí. Alejandro, te agradezco mucho la charla y éxitos con eso. Gracias por ese llamado. Saludos grandes. Saludos. Juan Rofar Gossi, que es candidato por bloque constitucional para el Consejo de la Magistratura.